Háganme preguntas Yo voy a tener la vaina abierta No sé cómo es que se hace esto Pero háganme preguntas Tengo un aburrimiento Miren qué lindo me quedó mi pelo By the way Miren el brillo Y lo largo que está Dicen que eso son por la Vitamina de Prenatol Oh my God Yo tengo una pereza hoy Miren Dígale hola a la familia Es una barriguita que yo tengo Ok ya puedo leer la pregunta ¿Cómo vas con tu embarazo? ¿Todo bien? Todo bien gracias a Dios Vaga pero estamos bien Por lo menos ya me está volviendo el apetito Comí pizza hoy otra vez Tenía apetito me dio un antojo ¿Cómo estás pasando tu cuarentena? Estoy harta Estoy harta Pero Yo voy a buscar una casa con piscina Y me voy a ir con mis hermanas Y nos la vamos a pasar tranquila Ahí por unos días Porque oh my God Yo necesito un break De verdad Yo me estoy volviendo loca Yo tengo ya Que no viajo de enero Y a mí me encanta viajar Yo quería ir para mi país Y nada más por estar embarazada Y sé que tengo que tomar Por todo O sea por mis vacaciones Todo Yo siempre me la Yo soy una persona Que si estoy mucho En un mismo lugar Me deprimo Entonces Yo te vivo en mi casa Todo el tiempo No salgo No tengo nada que hacer Y como que Me voy a volver loca Pero Voy a tomar ese break Con mis hermanas Me voy a relajar Con mi prima Y ya Y lo voy a tomar suave Porque también Yo estoy tranquila Pero Era súper difícil Esto para mí Pero lo estoy logrando ¿Ok? Lo estoy logrando Enseñarás a tu bebé Cuando nazca Claro Se los voy a mostrar Claro que le voy a mostrar A mi bebé hermosa Ustedes no están locos Por verle la carita A mi costita hermosa Porque yo sí Yo me voy a volver loca Con esa niña Ustedes no se imaginan Dios mío La cantidad de Porque obviamente No vamos a divertir juntas Además Ella va a ver Como que yo me maquillo So Ella va a crecer En el alrededor De mucho maquillaje So quizá A ella le guste Pero yo me voy a dar cuenta Si a ella le gusta Yo no voy a estar Como que Yo voy a ver Si a ella le gusta Si a ella no le gusta A ella no le gusta Pero quizá le guste Si Dios quiere Y si a ella le gusta Yo dejo que ella me maquille A mí Si ella quiere Porque tú sabes Que a los niños Le encanta jugar Con maquillaje So yo sí dejaría Que ella juegue Con maquillaje Y más que todo Además yo bueno Hay una y que a mí Me regalaron Que no es vegano Pero todos los maquillajes Que yo tengo Son súper buenos Y Y voy a encargarme De por lo menos Sacar todo lo que Ten hecho con algo De animal de aquí Porque realmente No es bueno eso Y no ¿Tienes miedo al parto? Un poquito Porque vi a mi hermana Cuando estaba pariendo Y me quedé un poco Trauma Pero Nada Orando todos los días Va a ser ok No va a ser divertido Pero Va a ser Va a ser la recompensa Más grande Cuando yo vea Mi muñeca hermosa Y está frío aquí Déjenme arroparme Que tenga frío ¿Quién es el papá De tu bebé? Señores Pero ya me tienen harta Ya me tienen harta Porque Yo lo publiqué En mi YouTube Y hasta puse una fotito De él Bueno está bien Puse una foto Ahí que no se ve bien Pero es que yo tengo Que respetar la vida Privada de ese hombre Pero yo le mostré Ahí Él es ruso Vayan a ver Mi último video En YouTube Si quieren saber más Y ya Ok Oh my god Gracias a mí Eso es lo que más Yo necesito Gracias por desearme Eso de verdad ¿Cuál es el antojo Más raro Que tuviste En el embarazo? ¡Uh! Yo duré La semana entera Comiendo Pescado Con papa majada Literalmente Todos los días Yo nada más Quería comer eso Y si no quería comer eso Y si no Era eso Yo hasta lloraba Incluso Mi prima Se comió Cuando yo me estoy pasando De emocional Y entonces Controlar mis emociones Ahora que estoy embarazada Es como que Es difícil No es fácil Ok Más preguntas Ya se me lo dijeron ¿Será cesárea O parto normal? Yo no sé Yo voy a intentar Hacerlo normal Pero eso también No es todo el mundo Que lo puede hacer normal Por ejemplo Mi hermana Estaba intentando Y ella Me lo dijeron Estás conmigo, que me quieran sin condiciones, que me respeten, que no me exijan más de lo que yo puedo dar, que sean personas reales, que yo aprecio mucho, de verdad. A ver, ¿cuál es mi comentario? Te amo, yo también te amo. ¿Estás lista para la bebé? Claro, estoy más que lista. ¿Cómo te sientes, Kila? O sea, bueno, me siento bien hoy. Estaba grabando todo el día, grabé mi rutina. Bueno, no es como mi rutina, porque yo me pasé. Y dije, ay, la cosa que yo hago diariamente, pero no es la cosa que yo hago diariamente, yo me pasé. Yo estaba haciendo tan extra, y yo también me dije en el video, yo no puedo ser tan falsa. ¿Quién va a creer que yo hago esto todos los días? Ni yo misma me lo creo. So, yo hice mi rutina para grabarlo, pues, no mi rutina. Yo me puse. Yo me puse. Yo heito. O sea, y yo heito. Lo hice. Un poquito. Chau. Y yo meượro. Estoції lo hice, yo lo hice. Yo me pusemente al no lo hice. Mi Dios también. Y sampai desprecio. Yo lo miami. Y yo lo hice. Ni yo, ¡ 메ad, méad. Y yo hice. Y yo melaughter. Eso hice. ¿Por qué me salió del alma? Yo nunca había amado tanto a alguien que ni siquiera le he visto la carita, pero que la siento adentro de mí. Y que me dan ganas de llorar solamente pensándolo, porque... Ay, Dios, gracias. Yo no me perecer mamá, así como que... Yo siempre lloro. Ay, Dios. ¿Ahora es un video cuando estés preparando el cuarto de la nena? Claro que sí. Bueno, no sé, sí. Bueno, pero voy a intentarlo. ¿Quieres darle pecho a Reina? Claro que sí. Ya mis heras no son mías, son de mi bebé. Ya, ¿ok? ¿Has sentido pataditas? Sí. ¿A quién le has cogido fastidio en este embarazo? ¿Al papá de la niña? Yo no quiero saber de ese hombre, Dios. Es que él jode. Oh, my God. También yo, pero... Es que yo no sé, porque nosotros teníamos... Déjenme contarle el chisme, ¿ok? Le voy a contar el chisme. Nosotros teníamos una relación de doy. Yo me sentía triste todos los días. Yo no sé lo que me pasaba. Y no, yo necesitaba un tiempo, porque yo me estaba volviendo loca. Literal. Literal. Yo que soy loca en la vida real. Imagínense cómo yo estaba. Ay, Dios. Yo moletaba tanto a ese hombre. Yo voy a admitir que yo estaba mal también. Él acababa de bañarse y yo lo mandaba bañar otra vez. Me moletaba. Me jedía. Me olía mal. No lo podía tener cerca. Como déjame tranquila. No lo podía tener cerca. Que yo estaba viviendo. Porque yo criticaba a mi hermana. Y yo era peor. ¿Cómo le vas a poner mi reina? Mi bebé se va a llamar reina. Y le voy a poner otro nombre. Pero quiero que el otro nombre que le voy a poner sea único. Que nadie lo tenga. Que sea Skiumi. Le iba a poner reina Annie, pero hay mucha Annie en el mundo. So, déjenme pensar tranquila. Todavía no lo sé. Le estoy escribiendo una canción. Yo lo mandaba bañar otra vez. Él saliendo del baño. Yo lo mandaba bañar otra vez. Y él. Ay, Dios. Yo me sentí mal por un lado. Porque él intentaba como que todo pasara bien. Pero que yo tenía como todo ese recuerdo. Y como que todavía yo no quiero saber de él. Nosotros nada más hablamos porque él me pregunta. Que la barriga. Que como tal. Pero. Es difícil. Como que. Y es que él sí quiere tal comentario. Que haya pasado muchas cosas. Entonces, yo no quiero. Yo prefiero que me duela ahora. A que me duela más tarde. Tú me entiendes. Yo prefiero como que. Actuemos con madurez. Yo admito que yo voy a tomar terapia. Y yo voy a intentar calmarme. Y pedí muchísimos libros que tengo que leer. Porque yo admito que yo tengo problemas también. Yo tengo un trauma. Yo no soy la perfecta del mundo. Y ya. Y tampoco me avergüenza. Porque al final soy una humana. Pero yo quiero ser mejor. Entonces, si yo tengo alrededor de personas que. No me dejan sacar mi mejor versión. O sentirme bien. Yo no voy a ser mi mejor versión. Y ahora mismo yo no puedo. Y que. va a ahorrar mucho sufrimiento que yo tuve que pasar yo quiero hacer la cosa mejor tú me entiendes y yo creo que todas las madres somos así como que queremos siempre hacer lo mejor wow, yo ni por mí misma había decidido hacer tanto cambio que yo estoy haciendo ahora y por eso es que me da nostalgia cuando hablo de mi niña hermosa porque ella me da tantas razones para ser mejor y es como que puedes decir el nombre de tu baby se llama reina Mi reina se llama reina Aunque bueno ¿Tú crees que yo me arrepiento después de ponerle reina? Yo tampoco Yo estoy muy segura de esa decisión Es que ella es la reina Yo no creo que Miren que yo siempre cambio de opinión en muchas cosas Pero yo no creo Y el que está haciendo video también Dice que motivacional Y ahora porque nosotros tenemos una personalidad Más o menos parecida ¿Tú sabías? Por eso es que él me gustaba mucho antes Porque yo lo veía a él como tan motivado Haciendo su cosa Leyendo el mismo libro que yo leía Entonces yo decía Wow, qué hombre tan parecido a mí Hasta que me jartela Y cállate, déjame tranquila Yo no creo Bueno, ya me voy mi gente Ya estoy cansada Déjame leer un poco los comentarios ¿Qué edad tiene el papá? Él tiene 28 Yo tengo 22 Estamos jovencitos los dos ¿Cómo se va a llamar tu hija? Reina Excuse me Bueno, ya me voy mi gente Los amo Bye Bye